Hacemos una última reunión la semana pasada con referentes de las distintas áreas, de la Cámara Hotelera y Gastronómica, referentes de los municipios de Tolguín y de Ushuaia. En referencia a esto, la gente de Ushuaia es porque tiene el laboratorio que permite hacer los análisis para el control de los alimentos intact, entonces era importante poder contar con una opinión, sobre todo por el conocimiento que ellos tienen en el tema. Y bueno, también la gente del Ministerio de Salud, InfoTour y demás. El proyecto que presentamos desde el Frente para la Victoria, lo que propone es adherir a la ley nacional y con esto lo que trae para esta población tan importante que tenemos de celíacos, sería la posibilidad de acceder a más estudios cubiertos por las obras sociales. Nosotros planteamos también que se puedan incluir en la currícula de educación, charlas sobre educación, sobre esta enfermedad y todo lo que hace a la prevención, estar atentos a los síntomas y demás. Reforzamos lo que es la promoción para difundir y que la población tenga el conocimiento necesario como para poder detectar si en alguno de sus familias tienen esta enfermedad. Y también, bueno, sobre lo que se centró en la última reunión fue más que nada en uno de los puntos porque al adherir a la ley nacional se plantea como obligatorio que todos los establecimientos que ofrecen un alimento, todos los establecimientos gastronómicos puedan ofrecer una opción libre de gluten. Entonces, a partir de ahí se plantea la discusión para ver si es posible, si no. Nosotros lo que planteamos siempre es que por lo menos un menú que puede ser algo cerrado, algo muy sencillo que se pueda ofrecer a los establecimientos y después sí, que sea la voluntad de los establecimientos gastronómicos si quieren ofrecer algo mucho más elaborado porque ahí están las posibilidades que cada uno tiene. Sobre esto giró la conversación, entonces, bueno, ahora lo que ya nos queda será reunirnos como para poder avanzar en consensuar los puntos con el resto de los legisladores también y juntar toda la información y, bueno, se estará avanzando en los próximos días. ¿Se podría evaluar también la posibilidad de algún tipo de precio acordado para los productos sin gluten ya que son de un elevado valor para el consumo diario de las personas celíacas? Bueno, ese fue uno de los temas que se plantearon también, eso ya lo tendríamos que ver en función de, bueno, por ahí de poder ofrecer algún voucher o algo, bueno, hay que ver la forma. Primero se tiene que aprobar la ley, ver en qué condiciones y a partir de ahí, bueno, eso se podría ver a través de la reglamentación o poner algún punto. Pero bueno, ahora lo que se está haciendo es trabajar en cómo quedaría como para tener el consenso y lograr que se apruebe y adherir a la ley nacional, por ahí con alguna consideración también.